Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Toda persona tiene algo para contar. Ya sea de su pasado, presente y aún de su futuro. Su carrera, sus emprendimientos y anécdotas. Conozcamos una historia de vida. En Punto de Partida. Un galponeiro de estima conserva en su galpón. Un fogo grande en un show. Como un borracho peladeira. Continuamos con Punto de Partida aquí para 1210 AM Radio El Libertador. Desde Vergara 33 para el mundo. A través del www.libertador.com.up. En cualquier parte del mundo lo podés escuchar. O por alguna aplicación de radio. Unin Radio quizás es la más conocida. No podés sintonizar desde cualquier lugar. A través de la vía online. También podés seguirnos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Como siempre digo. Todos los contenidos que se hacen aquí en Punto de Partida. Están en YouTube. Tanto en las entrevistas. Las columnas especiales. Todos los invitados que traemos. Están en calidad Full HD. A través de YouTube. Y entonces pueden encontrar todos nuestros programas ahí. Bueno, si querés comunicarte con nosotros. Como siempre digo. 091-99-1210. 091-99-1210. Más 598. Si estás fuera del país. Entonces la invitación para que te puedas contactar con nosotros. Hoy historias de vida. Como todos los miércoles. Para conversar con alguien. Ya sea del arte. Ya sea de la música. De distinta índole. Para conocerlo. Hoy vamos a ir a Tacuarembó. Nos vamos a ir para Tacuarembó para conocer a una joven cantante. Que ya tiene un bagaje. Que ya tiene muchas presentaciones en vivo. Su nombre es Pilar Apeseche. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Pilar? Hola Carlos. ¿Cómo estás? Contenta de estar acá. Un gusto que estés con nosotros Pilar. Bueno, a ver. Contanos un poquito. Vos sos de Tacuarembó. ¿Cómo es esa relación tuya con la música? Bueno, yo nací en Tacuarembó Ciudad. Y a los cinco años por ahí me fui a vivir en un pequeño pueblito. Que se llama Villa Tambores. Que queda la mitad entre Paysandú y la mitad Tacuarembó. O sea, cruzas una calle y ya estás en otro departamento. Ah, mirá. Es medio como Rivera. Cuando cruzas la calle y estás en otro país. Sí, pero mucho más chiquito. Claro, claro. ¿Cómo es esa vinculación tuya con la música? ¿Vos tenés un apellido particular? Es más, yo te lo pregunté en el momento que te conocí. Sí, porque hay un payador de muchos años que es Apeseche, ¿no? Pero tu papá también es músico, ¿no? Sí. Tanto Walter Apeseche como mi padre, que le dicen Cocorico Apeseche, son músicos. Bueno, Walter era. Y son parientes. Claro. O sea, mi padre obviamente que es mi pariente, pero... Sí, por supuesto. Claro. Bueno, pero Walter Apeseche, el payador, era primo hermano de mi abuelo. Mirá vos. De allá de Achar, de Tabarambó. ¿Y cómo es tu relación con la música? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue esa niñez tuya para llegar a la música? Y más de allá, tierra adentro. Y un estilo que ahora ya es más, digamos, ahora está más abierto. Hay muchas más mujeres, ¿no? Pero hace un tiempo atrás uno no pensaba, ser chiquito va a ser folclorista, ¿no? Sí, es que yo creo que se les está dando más oportunidad a las mujeres. También es cierto que las mujeres se están profesionalizando más. Pero justamente por eso, porque nos están dando la oportunidad de agarrar escenarios. Y eso lo que te da es experiencia, por ende, profesionalidad. Claro. Y de chica, claro, fue por mi padre, en realidad. La música que él escuchaba era lo que yo escuchaba. Los olivareños, el gaullo de la frontera. Por eso mi influencia gaullo brasileira que tengo yo. Bueno, se escuchaba bastante Amalia de la Vega también, que me encantaba a mí. Y Carlos Gardel, porque Carlos Gardel... Bueno, Tabarambó. Claro, Carlos Gardel tocó en el modo y además mi abuela era muy fan del tango y que bailaba además como los dioses del tango. Y recuerdo que la primera canción que me enseñó mi abuela fue un tango, Melodías de Raval. Mirá, mirá, mirá. Y cómo fue que empezaste a incursar en la música, incursaste en algún instrumento? ¿Tuviste algún tipo de, digamos, de oposición cuando empezaste a hacer música? ¿Cómo fue esa historia? Cuando era chica mi padre me intentó enseñar guitarra, pero yo era muy chica en ese momento. Y entonces no me interesaba. Más tarde fue en la vida, o sea, de adolescente me di cuenta de que podía cantar. Se dio cuenta mi madre en realidad y me regaló una máquina de karaoke. Mirá. Y yo cantaba en el fondo de casa, pero era muy tímida. Mirá. Como para cantar en público. Así que recién me animé cuando me vine a vivir acá en Montevideo y empezamos a ir a las peñas de folclóricas acá en Montevideo. Y justo se hacía una peña a beneficio de un amigo que estaba pasando por un momento de salud complicado y económico. Porque no podía trabajar. Y yo dije, quiero colaborar, pero no solo quiero colaborar yendo, con plata. Quiero colaborar con más. Como venciendo miedos, ¿viste? Sí. Murales ahí que tenía yo misma. Y bueno, me animé y le hablé a un amigo que me acompañara. Hicimos tres canciones. Me acuerdo que las tres canciones que elegí, claro, en ese momento yo era re chica. Y para ser tan chica, las canciones que elegí eran, no te digo extrañas, pero, por ejemplo, Milonga del Aguatero. Que es una milonga que cantó Libertad Lamarque en una película en blanco y negro todavía. Sol de medianoche creo que se llamaba la película. Una milonga muy, muy vieja. Después, otra milonga que se llama Apología Tanguera. Y una canción del chaqueño. Que no es de las más conocidas tampoco. Y creo que eso fue, de alguna forma, el camino que seguí después. Porque no me gusta hacer lo que todo el mundo hace. No me gusta hacer los covers que todo el mundo hace arriba de los escenarios. A mí me cansa escuchar eso arriba de los escenarios. Entonces pienso que capaz que a otra gente también. Capaz que no. Sí, sí. Pero no sé, no hago lo que a mí no me gustaría escuchar. Vos sabés que justo ayer teníamos una discusión sobre eso, sobre los covers. ¿Ah, sí? De claro, de que muchas veces en los festivales vemos bandas que cantan lo mismo. Cantan lo mismo. Qué horrible. Sí, sí. Yo te canto una milonga de 1880 y bala arriba de un escenario, ¿entendés? Claro. Y bueno, canciones inéditas y originales y canciones mías también. Por supuesto. Bueno, para empezar a conocerte, ¿qué podemos escuchar? ¿Qué podemos ver y escuchar para que la gente vaya conociéndote? Bueno, la primera canción que les voy a mostrar se llama Atrás de la tormenta y grabamos este videoclip en Tacuarembó, ya cerca de Achar en la estancia de mis tíos. Bueno, vamos a escucharla. Con el pechocho cometa remonté libre a los vientos, salí de atrás del espejo pa' llevarte el corazón. Como pétalo de flor, me fui a marchitar al suelo y ahora busco consuelo en mi ronco bandoneón. Le grité a la tormenta, que se vaya, que se vaya, voy a abrir la ventana de par en par. Y que enfríe mi alma, el frío del tiempo, y a dar vuelta a la tierra para plantar. Como armolito de invierno, tecí una flor desde adentro, con un salvavidas puesto, pero bien lejos del mar. El aliento de hoja de mento, canté mis sentimientos, con cada copa que alimento, se me alivian a el andar. Le grité a la tormenta, que se vaya, que se vaya, voy a abrir la ventana de par en par. Y que enfríe mi alma, el frío del tiempo, y a dar vuelta a la tierra para plantar. El longevo pino ha caído, el mar parece estar inquieto. Pronto saldrá el sol, decía mi abuela, sonrío, mientras el viento sopla mis huesos y pellejos. Solo los perros salimos a la calle con este día. A veces quisiera ser gorrión y abrir mis alas, conformarme con unas migas y volar como las chapas de ese rancho. Y que esta lluvia limpie mi conciencia. Con el pecho hecho cometa, remonte libre a los vientos, salí de atrás del espejo, pa' llevarte el corazón. Como pétalo de flor, me fui a marchitar al suelo, y ahora busco consuelo en mi ronco bandoneón. Le grite a la tormenta, que se vaya, que se vaya, voy a abrir la ventana de par en par. Y que enfríe mi alma, el calor del alma, el frío del tiempo, y a dar vuelta a la tierra para plantar. Bueno, continuamos en Punto de Partida, conversando con Pilara Peseche, que nos está contando un poquito su historia. Su historia dentro de la música, lo bueno es que no le gusta hacer covers, y eso está bueno. Pero bueno, eso se debe también a que vos escribías cuando chica, y eso se fue transformando en música. Contanos un poco sobre eso. Sí, siempre me gustó escribir y siempre me gustó leer. Pero como te decía, era tímida tanto en la parte de cantar, musical, y también de mostrar las cosas que hacía. Entonces, ya de grande también, escribí algo que empezó siendo una oda de la música en el campo, al sonido de la lluvia. Y después terminó siendo como una carta de amor a mi infancia, allá en los campos de tambores, a mis padrinos también. Y que se transformó después en una zamba, gracias a Daniel Rosa que le puso la música. Que la llamé de hueso y vinagre. Y esa fue la primera canción o poema que yo me animé a mostrar. Me acuerdo que se lo mostré a un letrista amigo mío que yo admiro mucho. Y me dijo, me dijo, si no haces algo con esto, te lo voy a robar. Así que dale, ponete las pilas. Bueno, entonces hay que ponerse las pilas, ¿no? Claro, entonces en ese momento dije, pa, entonces sí es bueno lo que estoy haciendo. Y a partir de ahí me animé más. Claro. Y en el momento en que vos decís, bueno, yo puedo, es cuando empiezan a salir las cosas más lindas. Claro. Vos decís que no te gusta hacer covers, pero muchos autores o cantautores, folcloristas, por lo general comienzan haciendo muchos covers, ¿no? Por lo menos de los temas más conocidos. Pero vos te animaste a hacer un disco de entrada propio. Sí. Contarte un poquito sobre eso. Sí, eso es tal cual. O sea, no es que no me gusta hacer covers. No me gusta cantar lo que todo el mundo canta. Claro. Eso es lo que me pasa a mí. Por ejemplo. Por ahí haces canciones que quizás no son tan de los repertorios. Exacto. Es como un rescate cultural. Eso es capaz que es más lo que me gusta hacer. Y sí, la verdad es que sí, es bastante... Me da bastante orgullo eso de que mi primer disco no sea un disco completamente de covers. Es más, los covers que hay son de canciones no tan conocidas y son los mínimos. La mayoría son canciones inéditas o canciones originales de un letrista, por ejemplo, que no es cantante y me dio esa letra para que yo la interprete. Claro, claro. Claro. Y cómo nace el tema del armado de la música. Contanos un poquito. Primero contanos un poquito, antes de entrar al tema mismo de los temas. ¿Cuándo se te ocurre grabar el disco? ¿Cuándo empezás con el proceso de probar un disco? Y bueno, fue un año o dos, un año antes de la pandemia en realidad. Lo que me pasó a mí fue que yo perdí a mi abuela en el 2018. Y a partir de eso me di cuenta de que estaba dejando de hacer muchas cosas por miedo al fracaso. Y en eso también, cuando yo gané el concurso de la flor del pago en la patria gaucha, me di cuenta de que a mi abuela le hubiese encantado esto. Entonces, a partir de ahí, fue como un despertar, digamos. Es una figura muy importante en tu vida. Muy, era un pilar enorme en mi vida. Y bueno, a partir de eso me di cuenta de que lo que estaba haciendo era como que negándole a mis seres quediridos que disfruten las ganancias conmigo, ¿entendés? De las cosas de la vida, de la creatividad, del arte. Y a partir de ese momento también fue que me fueron llegando canciones, digamos, que me hacían recordar y atravesar el proceso de duelo desde que mi abuela falleció hasta el momento que llega esta canción que se llama ahí se este chamamé, que es un chamamé tipo medio balceseado, lento, que lo que haces en ese... lo que representa es ese momento en el que lográs agradecer la vida que tuviste con esa persona que perdiste. Y ya puedes mirar con nostalgia, no con dolor, el pasado. Claro. Entonces, me di cuenta de que tenía un disco en las manos y de alguna forma mi abuela me lo estaba haciendo llegar porque yo siempre cuento que... como que dividí el disco en dos, la parte A y la parte B. La parte A es todo mi proceso de duelo a partir de que mi abuela muere y la parte B es todo lo que hace lo que soy. Mi influencia brasilera, las canciones que me gustan, bueno, mis canciones que yo escribía a mi infancia y bueno, después está el cuento del nombre que le puse al disco. Al disco. Sí, pero capaz que invitamos a la gente a ver el videoclip de Dice este chamamé. Bueno, dale. Buenísimo, vamos a ver ese videoclip y esperamos contar un poquito sobre el tema del disco. ¿Cómo se llama el tema? Hice este chamamé. Quiero un chamamé. que tenga alma y buen querer. No sé por qué mi corazón queda feliz cuando te ve. Y empiezo a recordar nuestro amor, nuestro querer, lo que la vida nos enseñó y lo que nos hizo crecer. Dice este chamamé. Dice este chamamé. Para nuestro amor, recordar la melodía pura y simple, no te sueltas a volar. Dice este chamamé. Dice este chamamé. Cantando con el corazón. Dice este chamamé. en esta canción y se esté chamamé cantando con el corazón con la esperanza de que estés por siempre en esta canción y se esté chamamé para nuestro amor recordar la melodía pura y simple no te sueltas a volar y se esté chamamé cantando con el corazón con la esperanza de que estés eterna en esta canción y se esté chamamé cantando con el corazón con la esperanza de que estés por siempre en esta canción continuamos aquí conversando con pilar apeseche en punto de partida después de escuchar este tema que bueno que es dedicado a tu abuela la damos fuera de cámara recién todavía te emociona mucho el tema de hablar de tu abuela no si es que a ver la pérdida no se supera se transita y se acepta pero yo no creo que se supere del todo cuando perdés a alguien que es como un pilar tan importante en tu vida claro y siempre igual siempre sigue presente en las cosas que hacemos en como lo recordamos y pasa mucho tiempo con tu abuela claro y lo que me permitió este disco es como que seguir seguir diciendo esa palabra tan linda que es abuela y contamos un poquito cómo es el proceso de las canciones la selección primero de los temas no que elegiste para ese disco y después el proceso de la música porque si bien vos sí que no tocas ningún instrumento te tenés que sentir cómoda con la música cómo fue ese proceso bueno las canciones que las letras que yo escribí una una se la confía a mí a mi acordeonista daniel rosa que fue el que es la samba que que te contaba que se llama de hueso y vinagre después la otra letra a mí a mi guitarrista que es enzo fernández que es una serranera que se llama la flor de la higuera que es la canción que yo le escribí a mi abuela y la otra también de enzo fernández que es una letra que yo escribí junto con un letrista brasilero que se llama silberio mota y y nada la vamos trabajando me van mostrando lo que tienen y por ejemplo yo digo capaz que acá en esta parte me gustaría más hacer tal o cual cosa pero se va trabajando entre entre todos y el proceso de elegir las canciones como fue pues supongo yo que tenías un bagaje es más creo que ya tenés hasta un segundo disco pensado no si me enteré por ahí estamos empezando a trabajar en las maquetas del segundo y ya bien adelantado entonces sí y claro muchas canciones también que yo escribí quedaron para el segundo disco por cuestión de tiempo claro entonces creo que el segundo disco va a tener más canciones mías que bueno que de otras y el nombre del disco es flor de la higuera la flor de la higuera que la flor de la higuera nace porque existe la leyenda que el 23 de junio de todos los años nace la flor de la higuera que es la noche de san juan bautista y la persona que logre encontrar esta flor es y va a recibir riqueza o felicidad o cualquier cosa que sea para esta persona la felicidad entonces lo que da vida a este mito es que la flor de la flor de la higuera no es visible de pronto aparece el fruto y la realidad es que botánicamente hablando siempre tiene que haber una flor para que para que haya un fluto un fruto lo que sucede con con el higo es que el propio fruto es la flor o un conjunto de flores invertida entonces yo hice un paralelismo en el cual en el cual mi abuela para mí es mi flor de la higuera porque me dio felicidad en mi niñez en mi adolescencia y en mi juventud en gran parte de mi juventud y aunque hoy no es visible físicamente al igual que la flor de la higuera ella sigue estando existe porque existo yo su fruto y ella está en mí porque soy parte de lo que ella hizo de mí soy las influencias que ella que vivimos juntas soy por eso por eso digo como que viviendo y que este disco es un es también como la muestra de que ella sigue viva claro bueno todos los que somos del interior por lo menos yo también me recuerdo a mi abuelo que tenía una higuera en el fondo y era un lugar de también de encuentros mi abuela tenía tres higueras en el fondo si incluso cuando nos vinimos a vivir a montevideo para estudiar no seguían llegando los tuppers con el dulce de higo el dulce de higo que rico que es y era todo como una tradición en el momento en el que ella hacía el higo porque ella los cosechaba y después los pasaba por una picadora de carne si los iba pasando así y después iban a una olla grande de cobre y en el fondo de la casa de ella se hacía una fogata y entonces con un palo de madera largo porque claro eso daba mucho calor lo revolvía así todo un arte es todo un arte es un arte culinario y ahí uno pispeando y mirando como como trabajaba la abuela entonces esos recuerdos que por eso también el simbolismo del nombre del disco tal cual tiene ambas cosas esas tradiciones que teníamos en casa y esa metáfora que hice yo a través de la leyenda contaros un poquito también como como fueron esos primeros encuentros con el escenario más tímida no querés mostrar tocar todos tus poesías y tampoco te gustaba cantar en público hiciste esta presentación para tu amigo pero cómo fue empezar a entrar ese miedo y se empezará a subir de los escenarios claro es que claro como yo te contaba tenía miedo del fracaso al animarme y perder pero después cuando te pasan estas cosas te das cuenta de qué de que si no lo intentas es peor el fracaso también era por ser mujer y en un ámbito también que es más masculino o primero hasta ahora ha sido más masculino o simplemente era el hecho de fracasar no más no era el hecho de fracasar no más nunca lo pensé nunca lo pensé como una cuestión de género es ese mi propio miedo no fue así como lo pensé pero me acuerdo que la primera vez que me fui a subir un escenario me sentía muy mal claro casi vomito o sea del miedo y temblaba temblaba y después de que canté la primera canción la segunda digo esto está re lindo y claro cuando cuando la gente aplaudía yo recibía ese amor porque el aplauso es una forma de de dar amor también este ahí dije esto me encanta no quiero dejarlo ahí diste cuenta de que sí que sí de que me cantaba de que me llenaba me llenaba eso y por dónde has estado bueno has estado en la patria gaucha no alguien que otros lugares estado canté en minas de abril porque gané el concurso la guitarra de chalá en la categoría de solista entonces canté en minas de abril después hace poco estuve en el festival de india muerta de las cano rocha bueno estuve en grecia en grecia y como ya con el folclor a grecia porque fue todo gracias a la canción atrás de la tormenta que fue el primer videoclip que que vimos y aún a unas chicas las invité de un ballet folclórico de canelones de canelones las invité a bailar conmigo en el videoclip que son las chicas que están actuando ahí bailando y les encantó tanto la canción que le incorporaron en su repertorio entonces me invitaron ese año a italia a cantar para el ballet folclórico y yo no pude por cuestiones de trabajo pero al final todo fue para mejor porque el año siguiente surgió el viaje a grecia y me invitaron y ese año y que voy a parte de grecia era como mi sueño viajar hasta allá y creo que si no hubiese sido por la música no hubiese podido ir entonces fuimos hasta allá y cantamos en dos regiones ahí de grecia en en agrinio y en larisa y fueron dos festivales internacionales diferentes y este y lo que me sorprendió cuando llegué allá a grecia es que todo el país está inundado de guerras en todos lados en las rutas en los muros o sea salen de entre las piedras y no se lo tomé como una señal de que voy por el buen camino totalmente cuáles son tus influencias musicales llamadas de la vega pero de dónde tomas influencias bueno al igual que mi abuela es un fan también de regar del sí del tango y de gardel este me acuerdo que ella cada recorte en el diario que encontraba me lo guardaba y cuando yo llegaba me me daba como que la carpetita llena de recortes de lo que ella encontraba de gardel bueno incluso en la familia de como una hay como una reliquia familiar que la tengo yo que es una foto de gardel autografiada para mi bisabuelo para el padre de ella que dicen que eran amigos claro entonces está gardel amalia de la vega en su momento me gustó mucho el chaqueño para el vecino y me sigue gustando muy profesional me gusta su orquesta que tiene con esos violines hermosos igual no es algo que yo incorporaría los violines pero lo admiro mucho este y cuál más es mi influencia música bueno ppr me encanta el gaúcho a la frontera me gusta juliano gómez que es un músico brasilero también que juliano gómez es la persona que hizo la música de a delicada a delicada es una milonga que yo grabé hace muchos muchos años bueno no tantos años pero hace tantos años pero para mí es un montón cada cosa que antes de la pandemia para mí es un montón ah bueno sí sí claro y esa canción que yo grabé me trajo cosas muy lindas y que una de las cosas lindas que me trajo fue la canción hice este chamamé que es un bueno un letrista un músico brasilero que que no canta y me dio esta canción para que yo la canta coincidió de que los dos estábamos atravesando un duelo y y bueno me dio esa canción para para interpretar y bueno que tenés pensado para para más adelante como son tus proyectos que estás viendo ahora en montevideo también si estoy viendo acá bueno ahora estamos empezando a grabar las maquetas de del nuevo disco este y bueno vamos a ver la música este es para compartir este este disco que se viene va a ser más de amor romántico porque el disco pasado de la flor de alegra es si bien si es de amor es como que más amor a las tradiciones de amor a la familia de ese tipo de vínculos y el segundo disco tiene más tiene más amor romántico digamos si bien si sigue las mismas líneas que el disco anterior en el sentido del folclore tradicionalista este ranchera milonga hay una huella que yo escribí también este entonces va por por ese camino también igual y iba a ver cómo es que se dice si si se ve ahora en la colaboración hay un disco más de colaboraciones también como es que es una persona que ama mucho el lugar de mes más he visto muchas fotos de tuyas en las las redes sociales y está toda esa referencia a atacar en bueno si no sé es algo que traigo en mí viste el amor al pago sí a mi pueblo al departamento y y creo que claro las canciones también están están influidas por esa esa nostalgia del pago no bueno incluso la huella la huella que yo escribí habla mucho de eso del volver al pago claro siempre homenajeando las raíces tu papá verdad que no no quería mucho que te fueras a la música no no quería en su momento cuando yo recién empecé no me apoyaba no me apoyaba porque o sea yo lo entiendo lo entiendo porque la música el dedicar el músico él es músico y a él le costó 10 años también y entonces tenés que ser una persona muy fuerte porque vos estás expuesta a las opiniones de las personas y no siempre van a ser buenas o constructivas las opiniones este por eso tenés que ser una persona muy fuerte y hay muchas desilusiones dentro de la música también dentro creo que dentro de cualquier arte te pasa eso entonces por eso pienso que las personas que se desilusión es todo requiere una fortaleza muy grande y claro él habiendo vivido todo eso creo que como que no quiso que yo pasara por ese tipo de desilusión y que es muy difícil también llegar pero es como yo le decía yo si no hago música me marchito yo vivo para hacer música o sea no concibo la vida de otra forma entonces que a partir del momento de que me vio que yo empecé a cantar con él primero con el baile fue el clórico de tacuarembó rumbo norte que viajamos a paraguay y viajamos a río grande cantando para ellos a partir de ahí empezó a tomarme en serio como que lo que yo decía era real claro que no era simplemente un hobby sino que era algo que quería realmente hacer claro claro y qué te ha dado la música en este tiempo bueno me ha permitido el viajar el conocer personas increíbles el realizar sueños porque el ir a Grecia para mí era un sueño me ha permitido mantener más cerca de mí a mi abuela también el procesar también el duelo ese a través de porque claro a veces me pasa o me pasaba de que al ser tan tímida no podía expresar las cosas que me pasaban pero capaz que sí podía a través de la poesía y de la música entonces por eso yo le tengo tanto respeto a la música porque es mi forma de expresarme y de comunicarme con todas las personas que puedes canalizar bien tus sentimientos y lo que quieres mostrar también exacto bueno gracias por habernos visitado la verdad que es un gusto y bueno esperamos a ver si bueno que hacemos locales en 33 por supuesto pero el festival de lo limar me encantaría ese es otro sueño para mí cantar ahí cantar el festival de lo limar totalmente bueno a las autoridades que nos escuchan acá tenemos a la muchacha el peseche invítenla ya tiene un disco de autoría propia y bueno es solamente que te puedas presentar y puedas tener tu espectáculo ahí capaz hasta concursar para poder ingresar no y si este sí la verdad que que me encantaría es uno de los festivales que que me encantaría pisar ese escenario y cantar para su gente bueno pilar gracias por habernos acompañado gracias por esta charla gracias por tu música también por la referencia y bueno contarnos un poquito que podemos ver para 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 despedirnos bueno mira durante la pandemia se hizo un concurso en el cual se concursaban personas de diferentes géneros musicales este y bueno yo fui una de las ganadoras de ese concurso mi proyecto fue uno de los ganadores entonces hicimos esta canción que se llama campo afuera que es una chacarera en el sodre bien y bueno les presento campo afuera hace tiempo y buscando por ahí una chacarera allá en los montes que hay en mi pago campo afuera campo de las ruditas donde adentro tu lumba yo la he de encontrar linda su bata de percalma y la dueña domina la chacarera para bajito de un talalabí por ser montaraza y unos tizones de la ñamanza la aromaban la aromaban con solo uno gajo de tala que supo cortar mi amigo don viva salca el invierno pasado para su corral en la tierrita suelta el barrer de las alpargastas dentro de los montes subió la luna pa' alumbrarla como nube en el aire quedó el polvaredal con su bata de puro percalma doña domingas todas las flores que hay en el campo se la envidian se la envidian porque no hay color más hermoso que el de su percal limosa que sepa regalar con el aire que tiene su buen zarandear y las niñas quisieran bailar como lo hace ella la trenza al viento y una manito en la cadera su cadera y su bebé parecidas desahuces del miembro también esa es mi abuela saben decir los changos del monte en cuantito la ven si a los setenta la baila así en lo que habrá sido el antes una corzuela lujosa de ágil de genoma como nube en el aire quedó el polvaredal ojiste talas flecos de luna de chacarera